El Payatón va a ser la recolecta de ropa, de juguetes, para los niños de, pues vaya, no tanto de bajos recursos, pero que sí lo necesitan. Esta iniciativa de la Asociación de Payasos es para poder llevar el 30 de abril un regalo a todos los niños que lo necesitan. Es por eso que nos juntamos, la Asociación de Payasos, para hacer esta recolecta que vamos a estar pidiendo al público en general a partir de ya. El día de la semana pasada empezamos entre nosotros a hacer la recolecta y ya de manera oficial empezamos el día sábado a hacer la publicación en nuestra página de la Asociación de Payasos, invitando a la gente a que nos ayude a traernos, a regalarnos ropa y juguete en buen estado. Puede ser cualquier tipo de ropa, cualquier tipo de juguete, únicamente el juguete, que no sea juguete bélico, que no utilice baterías y en la ropa, obviamente que esté en buen estado. La ropa que estamos pidiendo es para niños desde un año hasta los 12 años, en niño o en niña. La meta que tenemos de principio en este año son de 50 niños. Vamos a hacer únicamente la recolecta y la entrega, no vamos a hacer evento, no vamos a hacer ninguna aglomeración.